Bienvenidos, guardianes del tiempo, a un nuevo vídeo para el canal. Os preguntaréis por qué tengo dos relojes iguales, y aunque he de reconocer que alguna vez he comprado dos relojes iguales porque me han gustado mucho o porque no me acordaba que ya lo tenía, esta vez no son míos los dos. En el lado izquierdo tenemos uno de los prototipos del RZE Valor 38, o Valur si queremos españolizar la pronunciación, y en el lado derecho la versión final. Quedaos si queréis ver la última propuesta de RZE, una marca que sorprende en todo lo que hace. Me alegra enormemente que el tiempo os haya traído de vuelta a mí. RZE Vemos aquí a la izquierda, su última propuesta, el Valur 38. Un reloj de campo sencillo, minimalista en su diseño, fácil de leer, sin mayores pretensiones que dar la hora, pero con una belleza en su diseño especial. Mezcla de área vintage y modernidad que me fascinó cuando lo vi, y no pude más que patrocinar esta propuesta en Kickstarter, porque tenía que tener uno, que es el que veis a la derecha de la pantalla. La campaña fue un exitazo. En tan solo 10 minutos consiguieron el 100% de la financiación, con un total de 362 patrocinadores, entre ellos, aquí el guardián del tiempo. Otra de las razones para patrocinar a RZE es la eficacia de sus gestiones. Han sido capaces de producir los relojes antes de lo previsto. De modo que me llegó el prototipo y el mío propio que compré en Kickstarter, con tan solo unos pocos días de diferencia. Pensaba hacer una comparativa entre el prototipo y la versión de serie, pero Hacho, es que son idénticos. No hay diferencias, lo que me gusta mucho, porque indica lo buenos que son en el aspecto diseño, y cuando vuelva a tener otro prototipo de RZE en mis manos, o lo vea en algún otro canal de YouTube, sabré que se trata de un diseño prácticamente final y no me voy a llevar sorpresas si me decido a comprarlo. Eso para mí es un punto muy positivo y que quería resaltar. Quiero decir que el prototipo lo voy a devolver a RZE, es solo un préstamo, yo no me llevo nada si decidís comprarlo. Tan solo os voy a dar mis impresiones de un reloj que he comprado yo mismo en Kickstarter, tal como lo podrías haber hecho tú. Y que me encanta porque ocupa un hueco que no tengo muy explotado en mi colección. Este reloj me gusta especialmente porque se trata de un reloj de tamaño contenido, como a mí me gusta, y aplaudo siempre que la industria relojera saca modelos de tamaño contenido, pues han sido muchos años de hacer relojes grandes, demasiado grandes, y como hombre de muñeca de 16 centímetros y medio, se agradece contar cada vez con más propuestas como esta. Este RZE Valur tiene 38 milímetros de diámetro o ancho de caja, 11 de grosor, una altura de 45 milímetros, lo que le da un aspecto muy compacto. La distancia entre asas es de 20 milímetros, y montando la correa Zulu que trae de serie, pesa solamente 57 gramos y tiene una resistencia al agua de 100 metros, que para ser un reloj de campo no está mal, pues te permite hacer ciertas actividades acuáticas, ya que cuenta con corona y tapa roscadas. La caja y el bisel están hechos de titanio sólido de grado 2 y lleva un recubrimiento propiedad de RZE denominado Ultra Hex, que le confiere a la caja una dureza de hasta 1.200 speakers, que es una unidad de medida de la dureza. Para hacernos una idea, el acero quirúrgico 316L, que muy a menudo se usa en relojería, tiene un valor máximo de 225 Vickers. Que este reloj es altamente resistente a las rayaduras es algo de lo que este prototipo que me fue enviado puede alardear, pues a pesar de haber pasado por muchas manos antes de llegar a mi, por ejemplo, lo tuvo mi buen amigo Byron del canal En Movimiento. Y por aquí os dejo la tarjeta a su reseña para que os deleitéis con su vídeo, y probablemente ha pasado por muchas otras manos. Y mirad, está nuevo, no tiene ninguna marca de uso, ningún rayajo, está completamente nuevo. El cristal es plano y de zafiro, con tratamiento antirreflejos, y trae una correa de nylon tipo Zulu con hardware de titanio también, tanto en la hebilla como en las presillas. Además, se puede adquirir una correa de caucho que ellos llaman Hexaflex, que es una auténtica maravilla, también con hebilla de titanio. Por dentro late el calibre de Seiko Instrument NH38A, la versión del famosísimo NH35 sin anillo fechador, lo cual es todo un acierto, porque así nos evitamos la posición fantasma, al carecer este reloj de fechador. Este es un calibre que comparte cualidades con su hermano de serie el NH35. Es un movimiento automático, se carga con el movimiento a realizar las tareas cotidianas, que late a 21.800 alternancias a la hora, tiene 24 rubis y una reserva de marcha de 41 horas. También tiene parada de segundero y además remonte manual. El fabricante dice que tiene una precisión de menos 20 a más 40 segundos y puesto en crono comparador, medido en varias posiciones, me dio una desviación de entre más 7 y más 19 segundos al día, lo cual está dentro de las especificaciones del fabricante, aunque sabemos que a estos calibres se les puede sacar mucho más provecho con una buena calibración. El reloj viene con una funda de tarpa olín o lona tarp, lona alquitranada, que es un material resistente y duradero para guardarlo y llevárnoslo de viaje. Y también se puede adquirir un estuche multifuncional del mismo material para, además de llevar el reloj, poder llevar instrumentos, los relojeros o cualquier otra cosa que quepa. La simplicidad de su diseño, como reloj de campo o reloj militar, te puede resultar aburrida o refrescante, porque estamos ante un diseño muy funcional que prescinde de adornos innecesarios para mostrarse natural, claro y sincero, puro y minimalista y sobre todo funcional y legible. Corren unos tiempos en los que parece que los diseñadores de relojes están obligados a exagerar, a cargar los diales de elementos, cuantos más mejor, y ahora llega RZE con un diseño modesto, funcional, que no quiere ser más de lo que es, un reloj militar elegible y punto pelota. El dial está pintado de un amarillo que recuerda a los autobuses escolares de las pelis americanas, que me atrajo desde que lo vi en foto, ellos lo llaman amarillo flecha, y de los 6 diales disponibles, este es el que más me gustó, pero también he leído comentarios por internet que dicen que este les resulta menos atractivo, en fin, para gustos, colores. En la parte exterior del dial encontramos marcadores rectos de color negro para cada minuto, con puntos de lumen cada 5 minutos, triangular a las 12, rectos a las 3 y a las 9, y redondos en el resto de los marcadores. Para sobresaltar el carácter vintage de este diseño, se ha desplazado el logo de la firma, de corte moderno, de la posición tradicional bajo las 12, y se ha colocado bajo las 6. Para mí es un acierto, pero he recreado con Photoshop como se vería con el logo bajo las 12, y así podéis juzgar por vosotros mismos. A mí me parece que menos es más, y me gusta ese emplazamiento, poco ortodoxo que de nuevo, manteniendo un carácter clásico, innova. Vemos numerales, arábigos y pintados en negro, y bajo ellos, también pintada en negro, pero de mucho menor tamaño, una escala militar de 24 horas. Las agujas horaria y minutera son tipo bastón, y tienen ese estilo de aguja de radio antiguas que combina muy bien con el dial. La segundera acaba en forma de punta de flecha, y lleva también, al igual que sus hermanas mayores, recubrimiento de superluminova. La caja de titanio presenta un diseño angular moderno que contrasta con el dial militar vintage. La manera en la que han trabajado el titanio es algo fuera de serie, el nivel de acabados de la caja y bisel es muy alto, con acabados mate y partes cepilladas casi pulidas que le otorgan mucha elegancia al reloj. Propios de relojes mucho más caros. La caja viene con las asas perforadas para poder cambiar fácilmente la correa, pero sinceramente no le hacía falta. Yo no soy muy fan de las cajas perforadas, entiendo que facilitan el cambio de los pasadores, pero hoy en día, con los sistemas Quick Release, creo que hubiese preferido una caja sin perforaciones. El bisel le confiere mucha presencia al reloj, y el acabado casi pulido combina perfectamente con el resto de cepillados mate de la caja. La caja presenta un guarda coronas que protege la corona parcialmente. La corona en sí tiene un agarre perfecto, es roscada y viene grabada con el logo de la firma relojera. La tapa también es roscada y presenta las inscripciones típicas que vemos en casi todos los relojes. El reloj viene de serie con una correa de nylon tipo Zulu, que no hay que confundir con las Nato, que a diferencia de las Zulu llevan dos tramos por debajo del reloj, mientras que en las Zulu la correa pasa solo una vez entre los pasadores. Es de color negro, lo que combina muy bien con el dial y las agujas. Es una correa gruesa, pero sin resultar incómoda por esto, y se adapta bien a la muñeca, como veremos a continuación. La hebilla y las presillas son de titanio, y la segunda presilla es móvil, lo que facilita que se ajuste a cualquier medida. Además, se puede adquirir una correa de caucho resistente con hebilla de titanio personalizada con el logo de la firma, que personalmente es mi preferida, por lo cómoda que es y lo bien que combina con la estética del reloj. Mi compañero y querido amigo Byron tuvo un problemilla con esta correa al quebrársele uno de los keepers, una presilla, pero yo tras usarla 20 días sin descanso, la noto muy robusta y es mi clara elección para vestir este reloj. Vamos a ponerlo en muñeca con la correa Zulu y la de caucho para ver como luce. Antes dejad que os muestre el reloj que llevo hoy, este precioso Seiko 5 Sport GMT en su versión naranja. Me ha dado fuerte por estos tonos amarillos y naranjas recientemente. En mi muñeca viste algo más grande de lo que es, yo diría que es un 39 milímetros, quizá por el guarda corona o por el bisel con tanta presencia o el dial amplio que tiene. Es muy ligero y de perfil bajo, recordemos que solo tiene 11 milímetros de espesor. Tanto en interiores como en exteriores, el reloj tiene una legibilidad excelente. Los números arábigos de gran tamaño y las agujas negras lo hacen muy elegible. Es un reloj para usarlo en el día a día, un reloj para irte de acampada, para hacer deporte, para casi todo, incluso para ir a la oficina. Yo lo definiría como un reloj de campo de corte clásico moderno. El lumen de las agujas es correcto, si se carga bien es muy duradero. Recordemos que no es un reloj de buceo y a mi me parece que lleva buen lumen en las agujas. Los puntos luminosos del dial no brillan tanto, pero es que es complicado poner más lumen en estos marcadores tan pequeños. Un pequeño detalle que se agradece es el haber pintado con lumen también el logo de la marca que vemos bajo las 6. Al final de la prueba de 15 minutos podemos ver como las agujas siguen manteniendo la luminiscencia, mientras que los puntos de luz en los índices apenas se perciben. Es el reloj de RZE más barato hasta ahora. Salió en Kickstarter por 219 dólares, más unos 50 euros más o menos que me cobraron de tasas de importación. Y ahora mismo en el Store Europeo lo podéis encontrar por 329 euros. Es un buen precio por un reloj de titanio super resistente y unos niveles de acabados superiores. Personalmente creo que ofrece una relación calidad precio muy buena. No os tengo que decir que yo me lo compraría porque de hecho es lo que he hecho. Y este no va a salir de mi colección, pues me interesa mucho comprobar como envejece un reloj de estos frente a los demás de acero inoxidable. Vamos a enumerar los pros y los contras de este reloj. En el lado positivo nos gustan sus medidas y su nivel de acabados, así como también sus materiales y su legibilidad. Que la presilla sea adaptable es un plus y claro, después de criticar hasta la saciedad al NH35 y su posición fantasma, hay que darle un punto extra a RZE por elegir el NH38 sin rueda de fecha. Hay poco que decir en el lado negativo sobre este reloj. Está bien hecho y tiene buen precio. En fin, algunos puede parecerle aburrido o falto de personalidad, pero a mi me parece un reloj de campo económico ideal para adentrarse en el mundo de los relojes de titanio. Así que lo único que voy a mencionar son las perforaciones de las asas, que no hace falta pues la Zulu que trae no necesita quitar los pernos y la de caucho tiene quita fácil. Por ser en realidad un reloj muy completito recibe el sello de calidad del guardián del tiempo. Va a ser un reloj que voy a llevar mucho en los próximos meses y se va a quedar en la colección. Escuchemos lo que tiene que decir sobre este reloj el capitán del tiempo. Es un reloj normalucho que me encanta porque son los más fáciles de leer. El color del dial pega muy bien con las camisetas y los colores del canal. Además, sus medidas son ideales hasta para mí. Me gusta que sea de titanio, aunque hubiese sido más chulo si hubiese sido de vibranio. Directamente de Wakanda. Wakanda por siempre. Me queda muy bien en la muñeca. Y si tengo suerte y convenzo a mi padre, puede que este vaya a ser mi primer reloj automático. Esperas demasiado de él. Y el final statement. Ten valor y hazte con uno antes de que huelen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo y recordad que... No hay dinero que pueda comprar un segundo de tiempo. ¿Qué pasa? Está ahí. Falsa frase. ¿De titanio? No de vibranio. Me gusta que sea de titanio, sí. Me gusta que sea de vibranio. ¿Cómo si de repente fuera esto de vibranio? Vale. Me gusta que sea de vibranio. ¿Por qué? Me lo ha pegado. Me lo ha pegado. A ver. Es un roloz normalucho que me encanta. Porque son los más fáciles de leer. Se está riendo. Mi papá dice que es muy chulo. Y que no me lo va a dejar. Pero yo quiero que me lo deje. Es que me gusta mucho. No pongo esa cara. No me lo creo. No me lo creo.